De visita en Show, Smash, donde ofició de jurado invitada, Pampita aprovechó la ocasión para aclarar las versiones sobre el reencuentro que protagonizó con su ex Pico Monaco, en el departamento del deportista. Si bien la top reconoció que se vieron, negó una reconciliación. Nos juntamos a charlar, no nos veíamos hace mucho, pero no fue reconciliación ni nada. Nos separamos en muy buenos términos y con mucho cariño, nunca hubo terceros en discordia ni peleas así que quedó todo bien, le dijo muy relajada Carolina al ciclo hay que ver, que conducen José María Listorti y Denis Dumas en Canal 9. Pero una pregunta del cronista la tomó por sorpresa, sentís que ya tuviste al gran amor de tu vida, indagó el periodista. Primero, Pampita respondió, no sé, porque eso lo voy a saber cuando termine mi vida. Y luego se explayó, tuve una relación muy importante que fue, obviamente, con el padre de mis hijos. Tuve cuatro hijos y me fui a vivir diez años afuera, haciendo clara referencia a su relación con Benjamín Vicuña. Pero el gran amor de mi vida lo voy a saber al final de los tiempos, cerró Pampita sobre su vida amorosa. ¡Suscríbete al canal!